Para nosotros es un gusto estar acá indicándoles las actividades que hace la universidad dentro del proceso de admisión durante el desarrollo de cada etapa. Para poder desarrollar este pequeño taller de acompañamiento necesitamos que por favor tengan apagados en silencio todos los micrófonos de sus ordenadores o de sus teléfonos celulares para poder realizar el trabajo de socialización. Luego de la presentación de la información se va a abrir un espacio para poder resolver cada una de las inquietudes que ustedes tienen durante el proceso de admisión. Para nosotros es un gusto. Mi nombre es Nicolás Cabeza, soy el especialista de admisión y inauguración de la dirección de admisión. Me acompaña mi compañero Rumi, el analista de admisiones, quienes estamos y quienes vamos a compartir con ustedes este espacio. Como ustedes ya saben y como ustedes han ido ya desarrollando, el proceso de admisión de la universidad tiene, después del registro nacional, ya vienen los componentes internos que desarrolla la institución. Esta parte es esencial que ustedes conozcan para que durante el desarrollo de cada una de las etapas, a partir del registro, que es un proceso que no lo hace la universidad, sino que lo hacen con la CENESID. Y de ahí viene el proceso de inscripción, ustedes se sientan acompañados de cada una de las etapas durante el desarrollo de las seis que tiene este proceso de admisión. Bueno, como les decía, las indicaciones, bueno, es apagar los micrófonos al finalizar de la socialización, les decía yo el espacio que va a haber. Les voy a pedir de favor que en el chat ubiquen, sí, todos ubiquen sus dos nombres y apellidos y número de cédula, ¿no? Que nos ayuden con esa información, que es para hacer un control de registro de quienes nos acompañan ahora, sí. Bien, como les decía, las etapas del registro arranca, del proceso de admisión arranca con el registro nacional, una etapa que ustedes le hicieron desde el 28 al 12 de junio, ¿sí? Luego del registro nacional, como es una etapa obligatoria, nos tocó ya como institución armar el cronograma del proceso de admisión. Y es ahí donde vienen las etapas que tienen que ver ya directamente con el desarrollo del proceso con la universidad, ¿no? La etapa de inscripción al proceso de admisión, que ya ustedes le hicieron, y van a entrar ya a la etapa 3, que es la etapa de la evolución del proceso. Luego de la etapa 3, bueno, viene la cuarta etapa, que es el proceso de postulación, la quinta la asignación de cupo, y la sexta la aceptación de cupo. En el desarrollo, después de la evaluación, vamos a ir haciendo este tipo de trabajos con quienes sigan siendo parte del proceso, del proceso de admisión, ¿sí? Recuerden que la etapa que viene ahora es importante, porque la persona que no rinda la evaluación, ¿sí? O no se presenta la evaluación, no tendría nota para poder postular, ¿sí? Entonces, la evaluación de la universidad se va a aplicar de manera virtual, que quiere decir que ustedes la pueden desarrollar desde su casa, teniendo, sí, una buena computadora, una buena conexión de internet para que la plataforma no vaya a tener ningún tipo de inconveniente y la pueden realizar desde la comodidad de su casa. Esta evaluación tiene temas relacionados con interculturalidad y plurinacionalidad, es decir, la evaluación de la universidad se desarrolla en base al enfoque, ¿sí?, que tiene la institución, que es un enfoque de carácter intercultural y comunitario, ¿sí? A ustedes ya tuvo que haberles llegado la información, a sus correos electrónicos de la evaluación y de los diferentes temarios que tiene esta evaluación del proceso de admisión, ¿no? Eso les enviaron, como les decía, el 15 de julio. La evaluación se va a desarrollar el 28 de julio, es la única fecha, ¿sí? La plataforma estará abierta de 8 a 2 de la tarde, ¿sí? Y la evaluación va a constar con una duración de 90 minutos, ¿sí?, para las personas de población general y aquellas personas con discapacidad tendrán una duración de 120. Consta de 50 preguntas. ¿Cómo hago para ingresar a la plataforma para rendir la evaluación? Como ustedes ven, el primer paso para ingresar a la evaluación es ingresar a la página web de la universidad, ¿sí?, en www.edu.es y le dan clic en el botón donde dice sección de admisiones. Esa sección de admisiones los va a llevar, ¿sí?, a la plataforma virtual donde ustedes van a encontrarse con este logo que ustedes ven acá, dice Amauta Iwasi, nombre de usuario, contraseña y acceder, ¿sí? Una vez que ustedes ingresan aquí, ¿qué van a ubicar? En el espacio donde dice nombre de usuario y en el espacio donde dice contraseña, ¿sí? Ustedes van a ubicar aquí, en este espacio van a ubicar la letra C dos veces, CC en minúscula, acompañado de su número de cédula, ¿sí? Y como contraseña ubican lo mismo, CC en minúscula y vuelven a digitar su número de cédula y les dan la opción a acceder, ¿sí? Luego que ustedes acceden a la plataforma se van a encontrar con esta figura que ven acá. Dice evaluación de admisión segundo pago 2024. Ustedes van a encontrar varias aulas ahí, ¿sí? Y cada aula que ustedes ven ahí tiene un candadito que dice no disponible hasta que se pertenezca al grupo, ¿sí? Estos candaditos van a habilitarse sólo cuando les toque a ustedes rendir la evaluación, ¿sí? Ustedes van a ingresar con su número de cédula y les va a enviar justamente al aula que les toca ya habilitada para que ustedes puedan rendir la evaluación. Sin ningún tipo de candado, solamente tendrás la opción para empezar a desarrollar la evaluación dentro de la plataforma. ¿Sí? De ahí ustedes ingresan a la plataforma, van a la opción evaluación-admisión, ingresan y van al ítem o al recuadro que dice intento de cuestionario. ¿Sí? Ustedes le dan ahí intento de cuestionario y se les abre la evaluación. Ahí en la evaluación les va a decir el tiempo que tienen de desarrollar la evaluación. Les va a decir que ustedes tienen un tiempo de 90 minutos para desarrollar la evaluación. Y le van a dar clic donde dice comenzar el intento. ¿Sí? Al momento que le dan clic de comenzar el intento, se les abre la evaluación y empiezan a desarrollar cada una de las preguntas que tiene esta prueba. ¿Sí? Ustedes van a encontrar y de las cuales son preguntas, ¿sí? De opciones múltiples. Cuando ustedes tendrán que escoger solo una de las respuestas en cada uno de los ítems que se evalúa. Entonces, revisas las pruebas, ¿sí? Primero revisas, al terminar revisas toda la evaluación, ¿sí? Revisas toda tu evaluación. Si ha sido verdad y si dispones de más tiempo, puedes corregir a tu elección. Antes. Hay una opción que dice volver a intentarlo. Al volver a intentarlo, sin antes de que vuelves, te va a llevar nuevamente a que veas toda tu evaluación. Si tú crees que tienes que cambiar alguna de aquellas preguntas que tú crees que te equivocaste o no estás segura, lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Te aparecerá un mensaje de confirmación después de este paso? ¿Sí? Una vez que tú haces la opción enviar todo, ya no puedes mover ni rectificar, ni mirar hacia atrás, ni ver si se aprobó o no. O si puedo cambiar una de las respuestas, en este caso, de cualquier pregunta. Cuando envías todo, ¿no? Al final de la evaluación, ¿sí? Tú podrás ver tu nota y te va a salir. Su calificación es de 300 sobre 500, de 400 sobre 500, de 100 sobre 500. No es la evaluación que ustedes tengan, ¿sí? Para poder, el puntaje que ustedes saquen dentro del desarrollo de la evaluación. De la misma manera, al final de esto, ustedes ven abajo en los recuadros que les salen todas las aulas, dice constancia. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente les va a llegar a su correo una constancia del puntaje que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Por qué les digo que tendrían que ver la constancia del puntaje que ustedes tienen? Porque es necesario, ¿sí? Ir analizando y revisando cada una de las, de las etapas, teniendo ustedes su sustento de lo que realizan en cada una de las etapas de la evaluación. Más que todo, de la evaluación y del proceso completo, ¿no? ¿Qué contenidos tiene la evaluación? ¿O qué temarios tengo que investigar para yo poder rendir esta prueba? La prueba ha sido constituida, constituida, construida, perdón, en base al modelo educativo institucional. ¿Sí? Con temas de interculturalidad, de plurinacionalidad, todo lo que tenga que ver con esa parte, tanto al pueblo indígena, al montudio, al pueblo afro, ¿sí? Y tiene las siguientes temáticas, costumbres y vestimentas, ¿sí? Soberanía y alimentación comunitaria, estructura organizativa, los derechos colectivos, lenguas originarias, la interculturalidad y la plurinacionalidad en el Ecuador, ¿sí? Contextos de parte de procesos de educación intercultural, partes de gestión comunitaria en base a preguntas relacionadas con la carrera de gestión comunitaria, de turismo, de economía comunitaria, de modelo del sistema intercultural bilingüe, desarrollo infantil comunitario y comunicación comunitaria. Esos son los temarios que ustedes tienen. ¿Dónde puedo yo ver un simulador o una base de preguntas de cómo está desarrollada esta evaluación? Ustedes tienen ahí un link que es a www.edu.es proceso de admisión y en ahí les sale esta imagen, un recuadro, en la parte verde que dice iniciar evaluación, ahí ustedes tienen un simulador de 12 preguntas, si más no me equivoco. ¿Sí? ¿De qué tipo son las preguntas? De las que ustedes ven aquí, por ejemplo, ¿cuál es el sombrero tradicional del pueblo zaraburo? Sí. Opción A, sombrero redondo de color blanco, opción B, sombrero de color negro, opción C, sombrero de color blanco y negro. ¿Sí? Esas son las etapas que ustedes, estas son parte de la etapa del proceso de evaluación. Terminamos la evaluación, tenemos una nota que es el 50% de mi nota para postular. ¿De dónde sale el otro 50% de la nota del récord académico del título de bachiller? Ahí sale el 50% más. Suma las dos notas y sale tu nota para postular. ¿Qué hago en el proceso de postulación una vez que ya tengo una nota para postular? Tengo la opción de mirar dentro de la plataforma. Tres opciones de carrera tengo que escoger. ¿Sí? Puedo escoger una, puedo escoger dos o tres. ¿Sí? O puedo dejar a decisión propia de que solo yo marque una sola carrera. ¿Sí? Por eso les invitamos nosotros en este momento que conozcan parte de la oferta académica, a pesar que yo sé que hay muchos de ustedes tienen definido qué carrera en este caso desean estudiar. Nosotros tenemos 10 carreras como oferta académica de las 10, 8 son licenciaturas, una ingeniería y la otra que te da el título de abogado. ¿Sí? Con enfoque en pluralismo jurídico. Ustedes ven aquí la carrera de derecho con enfoque en pluralismo jurídico es la carrera que les decía, les es el título de abogado, tiene una duración de 10 semestres, ¿Sí? Y te lleva a que aprendas o puedas comprender principios fundamentales del proceso histórico y las garantías que abarca todo el pluralismo jurídico dentro de las comunidades. Vas a aprender a generar principios doctrinarios de manera práctica de la justicia en los derechos sobre la parte de los principios constitucionales que van a beneficiar tanto al ser como individual y al ser como parte colectiva. La carrera de agroecología y soberanía alimentaria es una carrera que te da el título de ingeniero, tiene una duración de 9 semestres. La carrera orienta a formar agroecólogos, ¿Sí? Integrales, innovadores, con una formación basada en el diálogo, en la construcción de los saberes y que lleven al fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios del país y de las comunidades más que todo. La carrera de lengua y cultura, esta carrera está relacionada, ¿Sí? A tratar de recuperar las lenguas ancestrales, orientada a que se promocione, se difunda la protección de las culturas y las lenguas dentro, ¿Sí? De las diferentes instancias y dentro de los grupos socioculturales del país. Esta carrera tiene una duración de 8 semestres. Luego tenemos la carrera de turismo rural sostenible e intercultural, ¿Sí? Esta carrera te va a enseñar a potenciar las formas de vida del turismo dentro de las comunidades. A través de esta repotenciación del turismo entre las comunidades, la idea es desarrollar estrategias, ¿Sí? Para garantizar la propiedad, la gestión de los recursos, los ingresos, la riqueza dentro de esa comunidad. ¿Sí? Luego tenemos la carrera de gestión del desarrollo infantil, familiar y comunitario. Esta carrera promueve prácticas y principios solidarios buscando dinamizar, ¿Sí? Dinamizar los procesos de gestión del desarrollo infantil mediante una visión armónica y respetuosa orientada al suma causa. La carrera de economía social solidaria y comunitaria, ¿Sí? Esta se encarga de generar estudios y análisis socioeconómicos de los territorios de los pueblos y nacionalidades, generando importancia en la interacción comunitaria y la integración social. Tenemos la carrera de comunicación comunitaria y nuevas tecnologías de la comunicación, ¿Sí? Es una carrera que aplica y cree en el poder transformador de la comunicación comunitaria para construir sociedades más justas e interculturales. La carrera de saberes ancestrales en alimentación intercultural y comunitaria es una de las carreras innovadoras que tiene la universidad y es una de las que primera vez si han escuchado ustedes es una de las por primera vez que escuchan el nombre de esta carrera justamente es para recuperar toda la tradición, conocimientos, costumbres, prácticas, ceremonias y formas de servir y de consumir alimentos con un enfoque de alimentación sana recuperando la parte de los saberes armonizando esta actividad en el cuerpo y en el espíritu con el proceso alimenticio. ¿Sí? La carrera de gestión comunitaria del agua es una carrera que se orienta a formar profesionales que aborden los desafíos alrededor de la gestión del agua ¿Sí? Justamente aplicando cuestiones sociales, económicas, culturales dentro de los territorios tanto del pueblo afro, montuvio y el pueblo indígena. Y nuestra última carrera es la carrera de pedagogías interculturales de educación. Esta carrera es el título de licenciados en pedagogías interculturales de educación ¿Sí? Y es una carrera que va a tener un campo determinante ¿No? Justamente es para favorecer el proceso de enseñanza dentro de los procesos interculturales bilingues. ¿Sí? Esa es la oferta académica que tiene la universidad ¿Sí? Les voy a compartir yo ahorita un video tutorial de cómo realizar el proceso de inscripción ¿Sí? A la plataforma Dígame ¿En la carrera de pedagogía en idiomas se va a abrir para este año o para el próximo año? No, en este año ya va a haber para el curso de nivelación Muchas gracias Como les decía les voy a compartir un video de cómo un video tutorial de cómo hacer el ingreso a la plataforma de evaluación Bienvenidos a este tutorial donde aprenderás cómo rendir la evaluación de la Universidad Amauta Iwaki Paso 1 Ingresa a la página web de la universidad www.edu.es y da clic en la ventana emergente que aparecerá en la página principal Paso 2 Desde la página principal se te redirigirá a la página www.edu.es Allí aparecerá el siguiente cuadro donde se te solicitará el usuario y la contraseña Paso 3 Digita tu usuario que está compuesto por las letras C, C todas en minúscula seguido de los 10 dígitos de tu número de cédula La contraseña es la misma información colocada en el usuario Con estos datos da clic en acceder Paso 4 Una vez que estés dentro de la plataforma se debe dar clic en la opción Mis cursos y observarás la evaluación de admisión para el segundo FAO 2024 Da clic en el recuadro Paso 5 Selecciona la evaluación habilitada para ti que es la que se observa sin candado Solamente tendrás una opción disponible para ser resuelta Lee atentamente las instrucciones para rendir la evaluación y da clic en Intento de cuestionario Aparecerá el siguiente mensaje en tu pantalla Léelo con atención y da clic en Comenzar intento El tiempo para completar la prueba será de 90 minutos para todos excepto para las personas con discapacidad quienes dispondrán de 120 minutos Paso 6 Lee atentamente cada pregunta Recuerda que solo hay una respuesta correcta Cuando hayas terminado de responder todo el cuestionario da clic en Terminar intento Revisa que todas las respuestas hayan sido guardadas y si dispones de tiempo puedes corregir tus elecciones dando clic en Volver al intento Si estás seguro de todas tus respuestas da clic en Enviar todo y terminar A continuación aparecerá un mensaje de confirmación Es importante que tomes en cuenta que después de este paso ninguna respuesta se podrá modificar Para seguir con el proceso da clic en Enviar todo y terminar Paso 7 Al terminar tu evaluación podrás ver tus notas finales Dirígete a la parte inicial de la evaluación da clic en Constancia y podrás ver tu certificado Da clic en Descargar para guardar este documento ya que será tu respaldo de haber finalizado la evaluación Felicitaciones Has terminado esta etapa Ahora debes estar atento a tu correo electrónico donde recibirás más notificaciones de la Universidad de Amauta Iguasi Bien Estimados compañeros ustedes aquí tienen el número de Whatsapp que este es el Whatsapp institucional Ustedes pueden hacer de aquí en el desarrollo de esta y de las siguientes etapas cualquier tipo de consulta ¿No? Esa es parte de la información que les queríamos compartir Ahorita vamos a dejar una especie de foro abierto para quienes tengan dudas y poderlas tratar de solventar acá antes de poder cerrar esta socialización Yo tengo otra pregunta El rato de dar nosotros la evaluación es decir ¿Nosotros podemos postular a solo una carrera o nos da para más posibilidades para postular a dos carreras o como? Tú puedes postular de una a tres carreras por eso les decía yo es decisión de ustedes si ubican solo una se ubican dos o tres pero la parte de la responsabilidad de ustedes al ubicar una o más carreras ya genera un trabajo ya de responsabilidad suya ¿Por qué razón? Porque yo tengo que ubicar tres carreras y voy a poner tres postulaciones tres carreras que sean afín a lo que a mí me gusta o lo que yo quiera porque si yo termino ubicando como segunda postulación una carrera que es por seguir a mi amigo por seguir a mi novio por seguir si son parejas por seguir a mi esposo tenemos que estudiar lo mismo o yo quería estudiar derecho pero mi esposa me dijo que no métete a gestión yo puse como segunda opción gestión pero ¿Qué va a pasar? Puse porque me dijo mi esposa no porque yo quería estudiar gestión si el puntaje no te da para que te den cupo en la primera carrera el sistema va a tomar tu segunda opción si en tu segunda opción te da y es la carrera que no te gusta no hay ahí tienes una opción de rechazar o aceptar el cupo si lo aceptas tienes que matricularte y estudiar ¿Sí? porque ya tienes un cupo en el sistema de educación superior pero ¿Qué va a pasar si luego te retiras? al momento que tú te retiras ¿Sí? el sistema no te va a permitir hacer el siguiente registro sino hasta después de un año o seis meses y cuando hagas el siguiente registro te va a salir que tú tienes pérdida de gratuidad porque ya te dieron un cupo en una institución de educación superior en un periodo anterior Ah ya listo esa era mi consulta ya muchas gracias Lice Listo Hola Hola Nelly Hola Nelly te escucho Y muy buenas tardes saludos con todos una pregunta por favor yo vivo en una comunidad soy de una comunidad estoy postulando a esta universidad quiero saber si es que para estas carreras es indispensable el manejo del quichu o de la lengua de la nacionalidad a la que se pertenece a ver dentro de la malla curricular dentro de la malla curricular la única carrera que tiene dentro de su malla curricular el idioma ancestral que es el quichua es la carrera de lengua y cultura de ahí todas las carreras todas sin excepción de ninguna tienen que para tener para culminar su proceso de titulación como requisito tener aprobado dos niveles de quichua y dos niveles de inglés ¿dónde hacen eso? a partir de que ustedes se matriculan en el primer semestre ustedes ven si en el primer semestre tú ya ves en el centro de idiomas fuera de tu jornada de clases te escribes para ver el quichua a uno ¿sí? el quichua luego en el siguiente semestre la dos o puedes a partir si quieres a partir del primero si no lo puedes escoger a partir del segundo pero ustedes terminando el último ciclo deben tener eso como prerequisito para poderse titular ya muchísimas gracias ya listo Paola Salazar tienes levantadita la mano ¿en qué te ayudo? hola buenas tardes ¿cómo le va? les saludo a cada vez de Guayaquil de la costa un gusto una preguntita en lo que respecta a la carrera de abogado con pluralismo jurídico ¿no? que es lo que me interesa que es por la que yo yo opto ¿verdad? este una pregunta ¿puedo acceder con la carrera a los juzgados públicos normales? qué sé yo quiero defender un caso de niñez y adolescencia un ejemplo ¿lo puedo hacer? mira en sí la carrera lo que te da es el título de abogado abogado pero este tiene el plus de esto es con enfoque a esto direccionado de ahí en la malla curricular tú vas a ver todas las asignaturas lo que sí te digo es que dentro de la rama de las del derecho del derecho en sí sí hay muchas aristas abiertas sí hay personas que se se especializan en penal en 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 cuestiones de niñez en cuestiones de la familia sí o sea el campo del derecho es muy abierto pero tú al final ustedes terminan siendo abogados con ese enfoque pero igual ustedes ven la malla curricular como la de un abogado normal ok pero en este caso ya ok vamos a suponer que logro acceder a la carrera me graduo en la carrera y de allí puedo que tengo que especializarme aparte para qué sé yo para lo que es niñez solamente lo que es niñez y adolescencia por eso te digo hay muchos campos abiertos pero el abogado sí en la parte legal va a conocer lo concerniente al campo legal pero de ahí si te digo yo hay abogados te digo yo que se especializan en derecho penal derecho constitucional correcto entonces ya cogen una rama afín en lo que quieren desempeñarse ya ese la especialización que usted me está diciendo este eso le vuelvo y le repito tengo que tomar un curso aparte o eso ya no eso ya lo haces cuando ya desees generar tu proceso por ejemplo hay 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 diplomados o hay hasta por último títulos de cuarto nivel ya con especialidades ok o lo que me otorga este la universidad es el título es el título de abogada con enfoque en pluralismo jurídico de ahí tú crees en alguna rama especializar te lo haces ok digamos que es más o menos como medicina verdad exacto exacto ya te dice esto es médico general pero te quieres especializar en pediatría en eso un abogado sale con el título de abogado ok ahí para allá hay abogados que se se especializan en lo penal en lo o sea en lo constitucional ya son ramas muy afines donde cada abogado genera su proceso de especialidad como no muy gentil de su parte muchísimas gracias aquí estamos atentos viendo los demás compañeros que opinan gracias listo Paula un gusto este Miguel Ángel tienes levantada la mano sí buenas buenas tardes lo que pasa es que tengo una duda como las personas que trabajamos en el día la carrera puede ser en la noche también disculpe la pregunta la jornada de estudio de las carreras dependiendo como ya terminen la apertura si es que hay si es que los cursos se aperturan en la mañana podrían ser de 7 a 12 del día si la universidad decide aperturar solo los cursos en la tarde sería de 6 a 10 de la noche listo este Verónica Verónica Spin ¿en qué te ayudo? buenas tardes hola siempre ayudé a ti en las nuevas en el periodo anterior es necesario volver a a ver tú rendiste la prueba ¿cuándo? en en otro año así ¿de qué? en 2023 ya tienes que volverla a dar sí sí tienes que volverla a dar sí para eso sí ya Gabriela Mendoza ¿en qué te ayudo? pregunta quisiera saber ¿cuáles son los puntajes para poder postular a las carreras? a ver no hay puntajes referenciales porque la universidad en cada periodo académico pueden cambiar sí les digo yo lo que tienen que ver es que ¿cómo sale su nota para postular? su nota para postular sale del puntaje que ustedes saquen de la evaluación más sus antecedentes académicos sí mientras más alto sea tu puntaje tienes más opción de poder aplicar a la carrera que tú quieres la universidad está ofertando 60 cupos por cada carrera a excepción de la de turismo que son 40 sí y de esos 60 ingresarán de acuerdo al orden cómo determina el ingreso de acuerdo al orden que determina el reglamento de admisión ingresarán en orden meritocrático las 60 mejores notas a excepción de los estudiantes que son de las políticas de cuotas que son de procesos de estudiantes que tienen acciones afirmativas de ahí el resto les digo no hay sí porque yo puede ser que les diga hay un puntaje para derecho de 900 y resulta que los 60 cupos se llenaron con alguien que tenía 970 o 950 o 920 y a la persona que tuvo 900 ya a lo mejor no puede haber alcanzado o sea más o menos les pongo así yo un ejemplo sin que determinen ah yo tengo que sacar 800 para poder llegar no o sea mientras la aspiración de ustedes sea alcanzar un cupo en una carrera tienen que darse cuenta que debe ser con un puntaje bien alto para que tengan mayor opción Miguel Ángel Yepes ¿en qué te ayudo? ya listo ayúdame entonces si necesito tu micrófono Miguel Ángel por favor el la persona que tiene ITEL en el en el contacto Rumi silénciame el micrófono de Miguel Ángel gracias este la persona que tiene en la pantalla ITEL muy buenas tardes hola con quien te va a gustar una pregunta Diana Pallis mi nombre de ventanas ok ¿cómo estás Diana? quería que me dé un poquito más información sobre la carrera de desarrollo infantil gracias nosotros ahorita estamos haciendo un trabajo muy superficial pero la carrera de gestión del desarrollo infantil es una carrera que vas a trabajar y a conocer muchas cosas en la parte del desarrollo integral desde el niño el adolescente y hasta el grupo familiar si el campo laboral puede ser en algún momento como desarrollador de proyectos de gestión infantil familiar y comunitaria podrías trabajar en los CDH CNH que hay en en diferentes lugares que tratan con niños en la parte de la gestión infantil si por eso te digo superficialmente lo que estamos tratando es dar una información básica igual en la página de la universidad tú encuentras la malla curricular el perfil de ingreso el degreso y el campo laboral que tiene esta carrera es una carrera que tiene una duración de ocho semestres y se le son al título de licenciada en gestión del desarrollo infantil familiar y comunitario listo muchas gracias listo marilín bacha por favor en que te ayudo ocho min buenas tardes licenciado una pregunta a ver todas las carreras son virtual o son presenciales disculpe nuestro sistema de educación es netamente híbrido pero que determina la parte del sistema de educación híbrido el sistema tiene un componente virtual y un componente presencial ese componente virtual es el que tiene mayor peso en el desarrollo del trabajo de la carrera es decir tienes casi un 80 90% de trabajo en la virtualidad es decir que vas a recibir clases de manera sincrónica y vas a hacer un trabajo sincrónico a través de una plataforma académica que la universidad tiene y el otro porcentaje que te digo yo donde se mezcla esta parte del proceso híbrido que es un componente mínimo que hay de manera presencial ¿por qué les digo? porque ustedes en el componente de presencialidad tienen una asignatura en cada ciclo que se llama desafío comunitario ese es en todas las carreras y esta asignatura tiene un trabajo teórico hasta la semana 9 y de la semana 9 hasta la semana 16 un trabajo en territorio un trabajo de campo pero ese trabajo ya lo coordinan con el docente que ustedes van a tener encargado de esa asignatura les voy a poner un ejemplo aquí está Verónica Nelly Paola y Nicolás somos nos vamos a poner de que somos de de aquí de Quito ¿sí? entonces vivimos cerca del mismo sector ¿sí? entonces con el docente empezamos a ver empezamos a buscar una comunidad donde hacer nuestro trabajo en territorio en una determinada comunidad que estés cercano a los puntos donde vivimos los 5 ¿sí? hacemos hacemos ahí hacemos ahí y hacemos el trabajo de territorio que es a partir de la semana 10 ¿sí? ahí coordinan si lo hacen un día de la semana si lo hacen entre sábado y domingo pero es un trabajo ya que lo hacen organizado con el docente de la asignatura de desafío comunitario le hacen una consulta perdón que me interrumpa bueno yo soy de Tabalo y las que o sea las actividades comunitarias yo tal vez las podría hacer allá misma o sea yo bueno yo vivo en Quito pero vuelta yo tengo una comunidad y digamos como quise digamos me dijeron que se juntaban todas las facultades digamos derecho con gestión para hacer las actividades comunitarias ¿qué tanto de cierto hay? o sea si mis compañeros si con mis compañeros queremos hacer en una comunidad bueno como yo soy de Tabalo ¿puedo hacer mi comunidad en la gestión comunitaria? o ustedes mismos me gestionan en una comunidad no no ustedes con el docente se ponen de acuerdo cómo realiza su proceso de trabajo del desafío sí pero es decir de lo que les digo yo tiene que ser del colectivo de aprendizaje de tu carrera sí luego a lo mejor en qué pasa que en esa en esa comunidad nosotros estamos trabajando con un colectivo que debe ser cinco personas y que a lo mejor tú vives acá en Quito pero hay cinco personas que son de Otavalo sí y tú te unes a ese grupo de colectivo trabajas el desafío en Otavalo pero lo haces en base a tu carrera puede ser que en esa misma comunidad esté ese otro grupo de estudiantes de otra carrera haciendo otro trabajo pero por con diferente temática sí de ahí ustedes ya se organizan con el docente y miran el desarrollo de el desafío comunitario no sé si alguien más tenga alguna otra duda mi persona a ver a ver Verónica en qué te ayudo me puedes me puedes me puedes te escucho entrecortado ¿puedes repetirme de la pregunta? ¿puedes repetirme? ¿puedes repetirme? ¿puedes repetirme? ¿puedes repetirme? Quería saber si tal vez en la universidad promueve lo que es la homologación tal vez por servicios de trabajo por los años de trabajo o por haber estudiado en otra institución miren si ustedes tienen o han estudiado en otra institución eso ya lo hacen después que hacen su ingreso a la universidad ¿por qué? porque para el proceso de homologación no es solo decir yo estudié y no tienen que haber varios factores ¿sí? el reglamento para homologar dice que debes cumplir con el 60% 60 en uno es solo el 80% de los contenidos que sean iguales para poder homologarte una asignatura ¿sí? y a veces te digo yo si estudiaste en un instituto y quieres homologar con una carrera de tercer nivel los contenidos no te pueden dar y ni el número de horas tampoco pero eso ya lo hacen cuando ustedes estén siendo parte de la universidad pueden presentar algún proceso para poder hacer algún trámite de homologación este Delia Delia Macas ¿en qué te ayudo? bueno buenas tardes con todas buenas tardes Liz una pregunta lo que pasa cuando me hicieron la inscripción aquí en la en la universidad había solo para escoger la carrera que o sea quería educación y había para desarrollo infantil o sea porque no había educación le escogí o sea si puedo cuando ya pase la prueba o sea si puedo escoger educación a ver les digo cuando nosotros les pedimos una información era una información referencial no es que ustedes ya pusieron la carrera y esa es mi carrera y me va un grupo en eso no es una información referencial que la universidad solicitaba para hacer un análisis de la demanda y oferta de las carreras si el proceso de cuando ya se abre el proceso de postulación es donde ustedes van a ubicar la carrera de su preferencia en la que quieran estudiar ella gracias kelly en qué puedo ayudarte analía en qué te ayudo buenas tardes licenciado tenía bueno quería saber más información acerca del instituto de idiomas ya verás el instituto de idiomas está creado aquí este para poder desarrollar un trabajo no sólo de de lo que es el quichua y en inglés sino también de manejar como cursos abiertos otro tipo de lenguas ancestrales si bien dentro de cuando se creó cada una de las carreras de la universidad si y en su momento las carreras tenían dentro de su malla curricular el quichua si como una asignatura más luego se decidió crear el centro de idiomas y que sea la parte esencial por la que el estudiante tenga la acreditación de haber aprobado los niveles de quichua los niveles de inglés si entonces se hizo que no para que no se choque o no les choque la malla que el estudiante mismo escoja a través de los cursos que da el centro de idioma los horarios en los que ustedes pueden ver el inglés o el quichua si primero tienen que hacer los dos niveles de quichua y luego los dos niveles de inglés que son requisitos para poderse titular entonces la función del centro es eso o sea trabajar justamente en recuperar no solo el quichua sino algunas lenguas ancestrales también que en este caso ustedes si quieren aprender podrían inscribirse a por ejemplo les digo yo la gente hay gente que a lo mejor es es de la amazonía y ellos hablan shual entonces ellos conocen shual y a lo mejor quieren aprender quichua o hay gente que es de indígena que a lo mejor domina el quichua y quiere a lo mejor tener porque pueden también ustedes por ejemplo si tienen como ubicar a realizar un examen de ubicación o de de exoneración lo pueden hacer para las personas que son quichua hablantes ya que yo necesito inscribirme en el centro de idioma pero para poder darle evaluación de exoneración del curso te cogen el nivel 1 luego das el nivel 2 y luego vienen los niveles de inglés pero el centro de idioma está creado para eso entonces necesito ya estar dentro de una carrera para cursar dentro del instituto de idiomas o simplemente puedo solo estar en el instituto de idiomas no tienes que estar cursando una carrera el instituto de idiomas a veces se abre cursos si cursos o no solo en institutos sino a través del centro de educación continua se abre cursos para poder aprender la lengua ancestral si ahí solo es un curso pero el centro de idiomas es que todo se maneja para el proceso de cualificación de la nota de los estudiantes que son parte de la universidad listo no sé si alguien más veo aquí marilín tiene alzada la mano miguel ángel tiene alzada la mano delia si ya no van por favor a preguntar ayuden bajando analía delia marilín y miguel las manitos del son pero tienes por favor otra preguntita ¿tú ves algún simulador más extenso para estudiar para el examen? el extenso no hay está ese simulador que te digo yo que está puesto ahí que es un mínimo sí entonces ese es el que hay de ahí los contenidos que son los que tendrías que ir viendo poco a poco para poder ir desarrollando la evaluación una preguntita si me escucha sí ya gracias mire a mí me me aprobaron digamos así el cupo para economía yo no lo acepté porque yo soy docente el maestro entonces ese cupo sigue habilitado o ya no ¿hace qué tiempo te dieron cupo? el año anterior el año anterior ¿en el 2023? ajá en el segundo en la prueba que yo di escogí las carreras ¿no? y también me apego un poquito a lo que es economía y contabilidad porque soy graduada de contabilidad pero ya tengo muchos años como profesora de educación inicial entonces estoy viendo que si ya no me sale para gestión infantil podría tomar el de economía que también es una de las cosas que me gusta ya el cupo ahorita el cupo te sirve dos periodos académicos si tú me hablabas que te dieron el cupo en el primero en el segundo del 2023 al primero del 2024 y ya está inactivo sí entonces pero ¿qué pasa con eso? o sea tú eres profesional ya ¿verdad? sí yo soy yo doy clases como maestra de educación inicial para volar tienes título profesional no tengo título profesional tengo un título de técnica auxiliar en educación ya eso es ya eso es sacado en un instituto ¿verdad? sí pero no es registrado en el Ceneci ya entonces ¿qué puede pasar? que si el cupo que te dieron te lo dieron a nivelación o te lo dieron a primer ciclo hay una opción que el Ceneci te rebote de que tienes pérdida de gratuidad eso no te lo puedo decir yo ahora sino hasta hacer un cruce de información con Ceneci para ver si te envía como cupo único recién o ya con cupo con pérdida de gratuidad eso ya no acepté ah ya no aceptaste entonces ahí sí ahí sí puedo seguir sí 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 puedes terminar el proceso listo gracias listo Verónica Angélica Robles ¿en qué te ayudo? Rumi ayúdala la señora ¿en qué te ayudo Angélica? a ver tengo una consulta se supone que para la evaluación es el domingo 28 de julio de 8 a 2 ¿verdad? tiene que llegarnos algún correo les va a llegar a un correo notificándoles estamos ahorita haciendo mirando tratar de segmentar las aulas y ponerles por ejemplo les va a poner estamos haciendo ese trabajo ya les va a llegar entre entre hoy o el día lunes a más tardar por ejemplo los chicos de la letra A hasta la letra C por ejemplo ya se me ocurren ellos están en el aula 1 ellos tienen que darle evaluación de de 8 a de 8 a 10 de la mañana si un ejemplo el grupo A que está desde la D a la G da de 8 a 10 el grupo C que puede ser segmentando desde la letra H hasta la L le va a dar de 10 a 12 pero eso ya se les va a comunicar igual en el en el a través de los correos como les estaba llegando la información ya pero máximo hasta para estar pendientes por si eso es eso es entre el día hasta el lunes es el día de hoy además estará el día lunes y no llega nosotros podemos en el en el grupo de whatsapp nos puedes hacer la consulta ya esa también me había llegado un correo de socialización no perdón llegó un correo llegó disculpame me llegó un los temarios eso tenemos que ahí podemos repasar ustedes pueden ir revisando vestimentas costumbres lo más básico de las de los pueblos y nacionalidades en base a eso pueden ustedes ir bien igual en el en el en el si bien es cierto solo son 10 o 12 preguntas que hay en el simulador más o menos tienen una noción de cómo es la evaluación gracias profe acabo de escucharle no entendía bien o sea que ustedes nos dan el horario no escogemos nosotros si eso estamos viendo ahorita estamos tratando de desarrollar eso en segmentar la población no eso se les se está tratando de ver y ya se les va a comunicar al al correo sí porque más o menos les digo yo o sea es para tratar un poco de que no tengan algún tipo de inconveniente pero el rango es de 8 a 2 o sea no va a cambiar más o sea el rango es de 8 a 2 de la tarde eso sí puede ser que les toque por ejemplo les decía yo de la A a la C de 8 a 10 y del del se me ocurre de la T hasta la Z de 10 a 12 el día sí David ¿en qué te puedo ayudar? ya una pregunta disculpe si quiero tener más información acerca de las carreras que yo quiero ¿dónde puedo buscar más información aparte de la que ya está en la página de de la universidad? bueno en la página de la universidad te encuentras la carrera la malla curricular que es lo que te podemos ayudar nosotros ahí si en tal caso deseas venir a la universidad puedes conversar con algún director de carrera para que te pueda dar algo tipo de información Lisset por favor ayúdame silenciando tu micrófono Lisset gracias Lisset entonces gusta puedes venir a visitar la universidad te puedo atender un director de carrera y te da más información ya un poco más clara en el ámbito del desarrollo de la misma gracias este alguien más compañeros alguna buena pregunta dígame mil disculpas nuevamente no te preocupes una preguntita yo ya soy profesional me gradué en instituto pedagógico hace más o menos unos 15 años estoy aplicando a esta esta universidad porque en realidad me gusta mucho el enfoque de interculturalidad que están llevando y estoy interesada en la carrera de alimentación comunitaria entonces más o menos ¿cuánto sería el valor o el arancel por ya haber perdido la gratuidad? el instituto donde tú estudiaste será público o particular público 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 gracias si Cenecit reporta nos envía a nosotros que tienes pérdida de gratuidad por tener un título de tercer nivel a pesar de que en su momento tu título ¿cómo está registrado? como una licenciatura en educación ya pero está como tecnología o está como licenciatura licenciatura ya entonces puede ser que te remitan con pérdida de gratuidad los valores de arancel varían mucho por el número de horas por cada carrera porque se saca en base al número de horas que tiene el factor socioeconómico que tiene el estudiante y te da varios factores entonces te puedo decir yo que puede ser si es un valor alto de pérdida total mucho llegaría a 90 dólares por semestre no creería que pase más ay ya si esa es la duda porque en realidad si me interesa esta universidad y quería ver los valores más o menos si eso es más o menos lo que te digo que puede en este caso pasar por semestre ¿no es cierto? si miren esta es la plataforma en la que ustedes van a ingresar a la evaluación necesito que me ayude alguien con un número de cédula yo mismo 172 ya 027 ya 682 682 entonces ¿cómo usted? 2, 4, 6 me falta un número si 5 antes del 6 del 5 a ver a ver antes del 6 del 5 ahí 172 027 56 88 vuelvo a repetir nuevamente 17 20 27 56 82 ¿sí? y accedo ¿verdad? ahí entro yo a la plataforma me dice bienvenida Nelly Margot voy a voy a la evaluación la evaluación todas ustedes ven estar aquí ¿sí? todas están cerradas ¿sí? al momento que ustedes abren a la evaluación una de a la evaluación que a ustedes les toca le va a salir una que no tenga este candado este ahí le dan clic aquí donde dice evaluación de admisión y ingresan a la prueba ¿sí? bien está claro ese ejercicio ese es para menos que hagan ustedes del ejercicio de cómo hicieron cómo tienen que ingresar María Ceren ¿qué te ayudo María? María 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 se fue María se fue buenas tardes Lice hola María María escucho no no quiere hablar María ¿alguien más que tenga alguna duda compañeros? buenas tardes sí ¿con quién tengo el gusto? me saluda Luis ¿en qué te ayudo? quería hacer la consulta de que por ejemplo en caso extremo por algunas circunstancias uno se olvide como usted está diciendo que va a haber como tipo de segmento por ejemplo de la tal hora de la tal hecha y tal hora en caso de que uno se olvide ¿hay cómo dar esa esa evaluación en ese transcurso de 8 a 2 de la tarde o definitivamente 10 de estamos por eso dejando listo y se encuentra la población ya les indicamos a la hora que les toca o sea el domingo como rango de rendir la evaluación ustedes tienen que tener claro ahorita que puede ser que les toque de 8 a 10 o de 8 a o de 10 a 12 o de 12 a 2 de la tarde por eso por ejemplo en caso de que se olvide en caso de la persona no se olvide ya les estamos dando tiempo recuerden que la de aquí hasta la evaluación es una semana y ustedes están teniendo tiempo en caso de que no rindan la evaluación no pueden continuar con la siguiente etapa del proceso ok gracias Cristina ayúdame necesitas algo consultar o por favor ayúdame bajándole apagando eso silenciando tu tu micrófono buenas tardes cuéntame y buenas tardes cuál es el número de preguntas de la evaluación 50 preguntas perfecto gracias si 50 preguntas son de opción múltiple les da la opción de que pueden ir haciendo las más fáciles y las más difíciles las dejan para el último porque si les da la opción de volver como les decía el video de volver ingresar a realizar la evaluación licenciado una pregunta por favor hola una pregunta licenciado disculpe no te preocupes dime este lo que pasa es que mi esposo y yo vamos estamos queriendo ingresar a esta universidad y solo contamos con computadora en caso de que nos toque la misma hora se puede también por el teléfono dar la prueba o no qué apellido eres tú eh palis y tu esposo es reyes oh pecu déjame ver más o menos a ver palis palis no no te podría tocar porque por de la M a la P darían en una hora y déjame ver de la Q a la Z en otra y en caso de que no de que te pueda tocar al momento si este de que les notifican si se les pasa eso les notifican que les van a dar en la misma en la misma a la misma hora nos envías un un WhatsApp indicando que les ha salido a los dos que les toqué la prueba en la misma pero de seguro es que no te va a tocar sí porque ha ido un horario de 8 a 10 de 10 a 12 y de 12 a 2 de la tarde ahí alista ya gracias igual manal yo le envío por si acaso llega si hay en caso en el momento que te comuniquen y te digan a ver van a dar la prueba de la la P y la R juntitos ahí si me avisas ya muchas gracias listo no sé si además tenga alguna otra pregunta buenas tardes licencillo lo que pasa es que a mí en la aula virtual lo que le abrió a la compañera ratos a mí no se me abre no se te abre no seguro seguro sí no me estás mintiendo no no vamos a hacer la prueba a ver dame tu número de cédula 100 100 41 41 52 52 22 22 22 7 7 está bien ahí estás viéndola sí 100 41 52 22 7 necesitas salir salir ahí déjame cerrar la sesión espérate que no cerré la sesión déjame ir al sec por favor bajenle el volumen a ese un saludo Deme un 5L Ya te reviso Déjame verte aquí Repito A ver, ayúdame otra vez con tu número de cédula Cien Cien Cuarenta y uno Cuarenta y uno, quince, veintidós, veintisiete Ese, ¿no? Sí Por favor, baja el volumen a ese Gracias, mi amable Ya, dame un segundo Sí, vale, pero ahí está Hola ¿Dana Lucía? Sí Ahí está abierta, ¿sí ves? Sí, ya le vi A eso puedes ingresar Ya, gracias Ya, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta sobre esta etapa de socialización Buenas tardes Luis Una consulta Una consulta ¿Desde cuándo está abierta este La plataforma Simulador Simulador de evaluación El simulador está abierto Ustedes lo encuentran en la página de la universidad No, porque le intenté hace media hora antes de Desecharle, pero no me abrió Pero desde el simulador Este ingreso de aquí es para la evaluación Y la evaluación se va a abrir el veintiocho No, el simulador de evaluación de prueba Ustedes me dicen del simulador Ustedes deben ingresar a la página de la universidad ¿Sí? Se van a la opción donde dice Oferta académica, proceso de admisión Déjenme ver si les comparto mejor la pantalla ¿Dónde está esta? Ya Bienvenidos a este tutorial Ustedes van aquí Y le dan Opción Acá abajo Van hasta la parte final Y dicen Simulador para el examen Iniciar Y ahí está Las habas secas Permiten el siguiente producto Ambos Harina ¿Ves? Y ahí te sale la respuesta correcta Y siguiente Y te sale otra pregunta ¿El paruco de Raimi se celebra en qué mes? Yo les voy a poner aquí Que el paruco de Raimi se celebra aquí Y te sale incorrecto ¿Sí? Ahí ustedes tienen un simulador De el proceso de evaluación ¿Sí pudiste observar, Freeland? Sí, sí Ya La app Lo que les estoy indicando De ingresar con CC Más el número de cédula No es al simulador Es a la plataforma de la evaluación Listo No sé si tengan alguna otra pregunta Estimados compañeros Yo tengo una inquietud Dígame Estoy queriendo así mismo ingresar A lo que usted dijo Para entrar a la evaluación Pero como Creo que yo tengo registrado Con mi cédula Con Con otra contraseña Pero ahí usted dice Que hay que ingresar con CC La número de cédula Y la contraseña Igual si es el número de cédula Pero no me permite Eso ¿Cómo se hace? ¿Me puede ayudar en eso? Ya te voy a revisar Dame un ratito A ver Ayúdame con tu número de cédula Ayúdame con tu número de cédula 06 Ya 03 Ya 47 Ya 82 Ya 72 Ya A ver Estoy cancelar Cerrar sesión Ya ¿Me puedes repetir otra vez Tu número 06? 03 Ya Ahí está Luis Armando Sí Ahí está abierto ¿Y ahora Con eso adentro entonces? Sí Ya listo Gracias Listo Luis ¿Alguien más que tenga alguna duda? Compañeros Antes de cerrar esta sesión Lice Disculpe que le moleste Como dijo el compañero Igual yo tengo igual con mi correo Y otra contraseña Entonces Que No Aquí Es el correo Y contraseña Es para ustedes Revisar la nota Las notas Dentro de la Plataforma de inscripción Para la evaluación Deben ingresar con C6 Su número de cédula Tanto En la parte de arriba Como en la parte de abajo O sea Tengo que entrar en otra página No No le atendí bonito O sea Pensé que estaba en el mismo Plataforma Yo les expliqué al inicio No sé si no estuvieron Atendiendo A la socialización Que les dice Sobre cómo ingresar A la plataforma La plataforma Es esta que ustedes ven aquí CEC Virtual Triple Que igual les enviaron Esto al correo ¿Sí? ¿Y qué va a ingresar ahí? Ayúdame con tu número De cédula A ver 11 50 Esperame un ratito 11 50 73 59 57 La misma Lo mismo que ubicas arriba Ubicas abajo Y ingresas Carmen Delia Sí, dice Ya Sí Ubican El cese Y el número de cédula Tanto en usuario Y el cese Y número de cédula Tanto en contraseña Ay, ya, gracias Ya Listo No sé si compañeros Tienen alguna otra pregunta Buenas tardes Buenas tardes Dicen yo Nosotros somos Tres hermanas Pero nosotros Somos León ¿Cómo podemos hacer eso? Para la evaluación Si nos toca igual Ya Ustedes son Y las tres van a dar La evaluación Sí Préstame Un ratito Ya Por favor Envíenme al Whatsapp Sí Al Whatsapp Envíenme Los nombres De las tres Ya Sí Para ver Para ver Cómo se las divide En aulas diferentes Ya Ya Listo Listo Profe Por favor Le mande un mensajito Al Whatsapp Si les van a mandar Si les van a mandar Una vez que ya se defina Cómo va a ser lo de la evaluación Se les va a notificar A sus correos Y también al Whatsapp Que ya les está llegando La información No, no Yo le mandé un Whatsapp Sí A mí A mí No No, no A la universidad Ojalá puedan leerlo Gracias Ya ¿En qué termina tu número De teléfono? Es 099 14 618 254 Ah, ya 254 Gracias Verónica Es fin Mira Verónica No te ofrezco nada Pero déjame ver Sí Déjame igual yo Igual ver este tipo De situaciones Igual yo cualquier cosa les Porque Como se programa La evaluación Es bien complicado Bien No sé si Tiene Alguien Alguna otra pregunta Micaela No sé si te contesté No sé si te contesté Tu duda Y Juan Mateo No sé Buenas Buenas tardes ¿Sí me escucha? Sí, sí Sí te escucho Buenas tardes Licenciado Expositor Gracias por Gracias por Esta explicación Que tal vez para nosotros Nuevos Integrantes que aspiramos A ingresar a la universidad Ha sido de 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 Poder Entender Cómo va a ser El proceso Para ingresar A la universidad Mi pregunta es Acerca De De la reunión Que hemos recibido ¿No es cierto? El El Anterior Horario Que era No es cierto De las Once De la Mañana A Doce Y media De la Tarde Entonces Hoy ingresé A las Tres De la Tarde Que estamos No es cierto Ahorita Y Para Como Tal vez A veces No tenemos Claro Acerca del Tema Será que Ahora No es cierto Va a ser La reunión El martes 23 Entonces Será que Podemos acceder Nuevamente A esa Reunión O O Ese Era No No Si pueden Tienen La libertad De Entrar Nuevamente A la Sala Si quieren Volver A escuchar El taller No hay Ningún Inconveniente Muchas Gracias No hay Ningún Inconveniente Yo si No sé Si tienen Otra duda Más Les voy a Pedir Un favor Si pueden Encender Sus cámaras Para Conocerles Un poco Para Tomar Una Foto Para Poderles Ir Viendo Pónganse Guapos Sonrían Sonrían Así como Está Que ríe Se ríe Delia Mira Delia Está Alegre Delia Está Feliz Ahí Muévete Ya se Va a Acabar Pongan La cámara Para que Te veas Pongan La cámara Pongan Paola Por favor Enciende Tu cámara Lucía Paola Cristina Lisset Micaela Miguel Ángel Yo no Le puedo Dar La Vuelta A la Cámara Ya Voy Es que No Lo puedo Conectar Disculpe Yo soy Eduardo Y mi Cámara No Funciona Yo estoy Trabajando Más Despuesito No sé Si puedo Tranquilos Tranquilos Si Podrían Bien Si no Si han tenido Inconvenientes La idea Es un poco Tener Un poco Irles conociendo Ir mirando El espacio Que Con quienes Después vamos a ir Interactuando En este largo Proceso Porque todavía Nos quedan Otras etapas Hasta que Ustedes puedan Acceder a un Cúmpar La Universidad De todos modos La Universidad Les da La más Cordial Bienvenida Desde ahora Que son parte De este proceso De admisión Hasta que puedan Acceder a un Cupo determinado A la carrera Que ustedes Desean En este caso Estudiar Pero ha sido Un gusto Haber pasado Esta tarde De socialización Con ustedes Si Como decía El compañero Si gustan El día martes Creo que el martes Había otra socialización Si Para que quede Un poco Ya más claro Y estén listos Para el proceso De evaluación Que es el día Domingo A sus correos A sus correos Y a sus whatsapps Les va a llegar Información De cómo Mismo Va a quedar El desarrollo De la evaluación Así que Me despido De ustedes Que tengan Una bonita Tarde Espero que Las dudas Que han tenido Hayan sido Despejadas Y lo que Hemos compartido Con ustedes En este espacio Les sirve De mucha ayuda Para el desarrollo De la evaluación Que tengan Una linda tarde Cuídense mucho Chao Chao Gracias Gracias Igualmente Gracias Buenas tardes Gracias a todos Por conocer No me valió mi cámara Pero igual Gracias Llámale a Ligo Mami Muy bien No me valió mi cámara No me valió mi cámara